¡Esto va! ¡Vale, Lucho! ¡Lucho! ¡Vale, vale! ¡Eso! ¡Vale, más, vele, más! ¡Canto lo que puede ser! ¡Adornando la poesía! ¡Venme! ¡Canto lo que puede ser! ¡Adornando la poesía! ¡Porque viene a complacer! ¡Ombra Rafa Cabadea! ¡Porque viene a complacer! ¡Ombra Rafa Cabadea! ¡Viste el hombre culturado! ¡Que se llama Hernán González! ¡Oye, Política! ¡Oye, Política! ¡Dice el hombre culturado! ¡Que se llama Hernán González! ¡Rafito ya está rodeado de amigos y familiares! ¡Es un hombre de talento! ¡Es un hombre de talento! ¡Ay, cómo lo saben todos! ¡Rafita nació en Flamenco y ahora vive en Costa de Oro! ¡Viva, grabe, 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 grabe! ¡Si lo sigo en mi acomodo! ¡Que se sienten entusiasmados! ¡Ay, lo visitan de! ¡Que se sienten entusiasmados! Y él se siente entusiasmado Vean que no se vino solo Se trajo a la mona al lado Vean que no se vino solo Se trajo a la mona al lado